¿Qué es la ley de los partidos mayoritarios? Y la otra, bajo consenso o licencia social, como quieran llamarla, evidentemente, esa licencia social no existe en la provincia de Mendoza. También dijimos en la campaña que este gobierno iba a ser de puertas abiertas, de diálogo, como lo estamos haciendo en este momento, y queríamos escuchar a los mendocinos sobre todas las cosas. Después de haber escuchado a los intendentes, he decidido tomar la decisión de enviar a la legislatura la derogación de la ley 9.909 y el restablecimiento de la ley 77.22 en todos sus términos y en todo el ámbito de la provincia.